¡Hola, Scorpio! Hoy es sábado 20 de marzo de 2021 y el encuentro con alguien del pasado, que ha significado muchísimo, muchísimo para ti, será una forma muy rápida y eficaz de conectarte con tu propio yo interior y con tu carácter. Si has pasado por un ciclo algo bajo de ánimos, sin encontrar tu norte de forma clara, esta cita o encuentro o llamada con alguien del pasado, te devolverá, sobre todo, importantes dosis de seguridad propia, que no la has perdido, sino que te has olvidado en parte de toda tu capacidad grandiosa. Estás disfrutando de un éxito en algún área de tu vida, puede ser en el amor que te vayan bien las cosas, puede ser a nivel laboral, reciente, lo que te cambiará el humor radicalmente. Intenta masticar metafóricamente con lentitud la situación, pero eso sí, no te duermas en los laureles ni pienses que ya tienes todo ganado. Aún te quedan muchas batallas por conseguir. Una discusión con alguien a quien aprecias mucho te dejará unos momentos amargos. Sin embargo, en poco tiempo comprenderás que era mejor sincerar una situación incómoda que estaba latente entre ambos. Si las cosas explotaron por alguna razón menor o por un detallito, puede que detrás hubiera algo más antiguo que tenía que resolver. Pero vamos, que a lo mejor se soluciona enseguidísima y no se termina la amistad, ¿eh? Tampoco que no cunda el pánico. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no guardes tus emociones de ningún modo. Es positivo por tu parte que intentes mantenerte amable y gentil a pesar de las discusiones o los intercambios de palabras, pero no puede ser a expensas de tu salud. No hay nada más saludable que sacar lo que tengas dentro y canalizarlo de algún modo. Las pruebas diagnósticas pueden ser algo incómodas, sobre todo si las haces todas al mismo tiempo. Sería ideal que planifiques más tu rutina médica para que puedas hacerte los estudios necesarios. Ojo, si hace poco te hiciste alguno, no tienes que volver. Me refiero a aquellos casos de quienes lo habéis dejado un año, dos o tres sin haceros las analíticas de control. No obstante, si solo tienes opción de hacerlo en breve, pues no estaría mal descartar cualquier tipo de problema o de dolencia que puedas tener. Si no te duele nada, no, obviamente no. En cuanto al tema del trabajo, la llegada de algunos proyectos nuevos a tu lugar de trabajo va a revolucionar a los equipos, pero a ti te dará la oportunidad de mostrar tu valía. La seguridad y confianza con la que emprendas estas nuevas tareas harán que colegas y jefes vean aspectos positivos en ti en los que aún no habías reparado. Tendrás que explicar con detenimiento algunos secretos del trabajo a personas que se incorporan nuevas al equipo. No te centres solamente en los aspectos técnicos o duros. Habla también de la necesidad de manejar las relaciones humanas de una forma más apropiada. Cuanta mejor comunicación exista, más serán las oportunidades de explotar el talento de cada uno. Para el tema económico-financiero, si puedes evitar desprenderte de algunas posesiones que sean valiosas pero tienen un alto componente emocional, hazlo. No es necesario que llegues a esta situación ni muchísimo menos. Seguramente puedas dar con recursos o maneras de organizar mejor las deudas o tu economía doméstica que tienes sin necesidad de vender nada. Esto hoy, claro. Estudia muy bien las ofertas de créditos o ayudas financieras en el caso de que lo necesites. Aunque puedan parecer tentadoras, lo cierto es que encierran siempre alguna sorpresa que te hace pagar más de lo que creías. Si no tienes conocimientos técnicos suficientes para analizar esas ofertas, consulta a alguien que sepa de finanzas y te aconseje con honestidad y desinterés. Lo importante es que lo hagas bien. Y si estás bien, en el sentido de que no necesitas cambiar nada, no por eso te confíes simplemente y gastes, sino que tienes que tener tu característico sentido común, que siempre es muy interesante. Y para el tema del amor, vas a recuperar una conexión especial con tu pareja si la tienes después de un periodo de alejamiento significativo. Si es que fuese vuestro caso, acuérdate que no le va a pasar a todo el mundo, solamente una tendencia general. Si no os habéis alejado pero venís de unos días de discutir de cosas un poco más cotidianas, también vas a descubrir que te encontrarás que todo se restaura, que no hay rencores, que no pasa nada malo. Estarás con la energía recargada después de haber llegado a esa conclusión y con muchas ganas de abrazar a tu pareja. Algunas desavenencias con amigos van a solucionarse de forma pacífica, pero es posible que queden algunas cicatrices. Piensa que el tiempo puede solucionarlo, pero deberás relajarte y dejar pasar las primeras oleadas. Cuando las cosas se calmen, todo volverá a ser como antes, incluso mejor que antes, claro. Si estás soltero o soltera, cuidado con engancharte de forma adictiva a las aplicaciones de encuentros. Pueden ser atractivas y divertidas, por supuesto, pero tal y como te comenté el otro día, si pasas más horas viendo fotos que concretando citas o charlando con alguien, pues la balanza se desequilibra. Hay que compensar un poco. Quizás lo mejor es que pases a la acción y obviamente sin contraste real con los seres humanos no hay emoción más duradera que esa. Por lo tanto, intenta hablar más con la gente. Además, hoy tu sociabilidad estará alta, así que no deberías preocuparte. Para el tema energético, tu energía se canalizará de una forma significativa hacia los aspectos laborales. Tu concentración será muy útil para resolver problemas técnicos o mecanismos que estarán a la orden del día en este periodo. Deja que las energías te ayuden y no intentes abarcar más de lo que puedas. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que los astros están agrupados y en complicidad para acercarte a personas que hace tiempo que no veías. La relación con ellos, ya sea en persona o digital, será muy agradable y te conectarás de un modo súper saludable con algunos aspectos de tu pasado. Recordar siempre que sea positivo, es positivo en sí. En negativo, ten cuidado porque si confías demasiado en ofertas estrambóticas para recibir dinero, como si cayese del cielo, puede llevarte a más de un disgusto desagradable. Es el momento de mirar con lupa todo lo que te ofrecen y hacer muchos números antes de aceptar préstamos o créditos. Por más que lo necesites y por más que te parezcan condiciones ventajosas, lo mejor es que consultes a alguien que sepa del tema. También ten cuidado y aléjate todo lo que puedas de las máquinas, los ordenadores y los aparatos tecnológicos, a no ser que sean necesarios para tu trabajo. Si algo se te va a resistir en este periodo son las máquinas de todo tipo, mucho más las electrónicas. No está nada mal volver a la sana costumbre de, por ejemplo, escribir a mano, tomar notas o hacer las cuentas con la mente. Avivarás tus neuronas, tu memoria y además que estás en una época en la que, pese a todo lo digital que nos rodea, probablemente tengas ganas de desconectar en algunos momentos. Y en cuanto al tema de los estudiantes, ten conversaciones serenas con tus profesores. Si te muestras muy a la defensiva, pueden pensar que tienes menos preparación de la que realmente tienes y eso es un punto en contra que te puede perjudicar. Confía en los consejos de colegas académicos que conocen mejor cómo funciona tu intuición en sí misma. Lo importante es que te vas a sentir muy, muy bien. Y además, que da igual si estás estudiando desde casa por tu cuenta como de forma conjunta con más gente, que el hecho es que al final vas a sentir que la conciencia es más buena, más positiva y que aprendes muchísimo más, claro. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día en el que vuestras comunicaciones, conversaciones o aclaraciones van a tener mayor trascendencia que nunca. Es como si empezarais a sentir que os complementáis más que nunca, que tenéis una conciencia más avanzada, como una situación mucho más coherente entre ambos. Segundo lugar, con personas del signo tuyo propio, la verdad es que la confianza, la certeza, el saber estar van a estar a la orden del día. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, te llevas muy bien, sobre todo con mucha simpatía, momentos agradables, momentos de deducciones positivas y favorables. Y en negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Pisces, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Scorpio.